buenas tardes hoy vamos a seguir con nuestro armado ya de la cuchera listo entonces como les dije nos quedamos en la clase anterior teníamos que juntar las esquinas ya lo he juntado mire yo lo he cosido las esquinas los cuatro lados de igual manera d el forro como les dije acá le he dado un piquete para coser esta parte de aquí la parte de este lado para hacerlo de esta forma ya lo he cosido ya entonces aquí había había cositas en las esquinas del forro igualito procedimiento de este igualito procedimiento para ti al forro igualito tenían que hacer solo hacer el piquete ya saben en la parte del cierre si igual que hemos hecho en ese ser ahora aquí me dejan abierto un lado también un lado para darle el volteado entonces ahora como ya está cosido todo los cuatro lados de igual manera de esto lo cierran todo como siempre lo hicieron todo y de este me dejan abierto un lado aquí me dejado abierto un lado entonces ahora qué voy a hacer ya voy a dar el volteado entonces yo voy volteando de esta forma mire y voy sacando él el otro la voy volteando mire al lado derecho y ahí voy sacando el lado derecho de él el lado derecho de él de la cartuchera ya así de esta forma entonces suavemente voy dando la vuelta de esta forma así que estoy haciendo estoy haciendo que el forro me salga el lado derecho y el lado derecho de de la cartuchera no el lado derecho del forro se va metiendo para adentro ya y el lado derecho se va metiendo se va saliendo por para afuera yo voy a ir suavemente así sacando y les muestro cómo me está quedando miren ya lo volviendo así me quedo donde me he dejado ya le dado punta a escondida a este lado y ya no se nota lo que hemos dejado abierto la punta a escondida y ya está y ya tienen el forro por dentro por el lado derecho y lo del revés está adentro revés con revés derecho con derecho entonces miren y aquí está el asito que le puse que les dije que le pongan y el cierre no listo y el cierre y aquí está mi la cita para poder este jalar no no esté mi mi cartuchera así que miren por eso que aquí un pequeño bordadito normal no va un bordado grande pequeño bordadito nada más listo por eso le he hecho yo este bordado pequeñito y si lo hubiera hecho en un cuadrilet también lo hubiera hecho un chiquito acá porque tenemos diseños pequeños y aquí entraba eso ya tenemos nuestra nuestra práctica terminada que son los el el centro esto es fácil se dan cuenta que es rápido el armado es rapidísimo lo único que nos ha demorado es el bordado entonces si hacíamos uno este no justificaba la práctica se dan cuenta y es por eso que hemos hecho el set con bordado español mira acá tenemos nuestra cartuchera y luego teníamos nuestro neceser aquí está nuestro neceser aquí está el neceser y también tenemos nuestra nuestra cartera no listo ya tenemos el juego los tres los tres de la práctica para subirlo a cloudroom tienen que subirlo a cloudroom ustedes ahora esto lo lo envuelven en una bolsa todas esas bolsas transparente bonito en bolsa y lo venden vendanlo por medio de internet whatsapp facebook pero tienen que venderlo saquen el presupuesto cuánto han gastado de material no sacar el presupuesto y mano de obra es el 100% ya de lo que ustedes han gastado el 100% es la mano de obra así que y sacan su presupuesto cuánto han gastado porque todas utilizan diferentes materiales por ejemplo yo he reciclado aquí mi tela es reciclable he reciclado he reciclado varias cositas entonces ustedes si han comprado les va a costar un poquito más yo he reciclado no es un poquito menos ya entonces ustedes tienen que sacar de acuerdo a su tela tanto de la tela de forro cuanto les ha costado no es esta tela yo le he puesto esta tela es polipima ya polipima pues yo le pongo polipima casi no trabajo con policeda porque ni brazo porque este se me raya se me corre no es no tiene un buen acabado y bueno me gusta trabajar con polipima que es una tela que no se no se mueve mucho y es trabajable es trabajable y he comprado este cierre por metros que yo tenía bueno yo tenía y de comprar hace años yo entonces yo lo he puesto entonces lo único que me han dado a comprar es esta parte de acá que no tenía no y bueno y sacamos el presupuesto este lacito lo he hecho del mismo allí o sea uno tiene que trabajar con lo que tiene lo importante es trabajar y hacer listo entonces ustedes saquen su presupuesto y vendan al vecino y vendan al vecino a la empezamos por la familia lo venden a la familia a la tía a la hermana a la cuñada etcétera etcétera no y ellos sino a la vecina o a la colega ustedes tratan de vender su producto es recomendable que lo vendan inicien su su para que saquen el capital no y puedan ahora comprarse más material y así van ustedes formando un día tienen también ganancia y van comprando nuevo material para poder hacer ofrezcan sus productos coméntenle a sus amigas a sus colegas a sus vecinos a sus familiares que están estudiando y que están haciendo este tipo de diseño no estoy estoy haciendo entonces ofrezcan entonces ustedes le ofrecen el modelo les enseña sacan una foto a su a su trabajo su proyecto también de foto y ustedes enseñen estoy haciendo este tipo de trabajo ofrezca ustedes tienen que ofrecer su trabajo y yo sé que por ahí siempre les van a pedir y ustedes les piden y como ya han vendido entonces con eso recuperan venden recuperan el material y así vamos formando poco a poco una pequeña empresa listo entonces señoras con eso hemos acabado y mañana vamos vamos a empezar el tercer módulo que viene a ser capitone o drapeados como ustedes lo llamen vamos a hacer bonitas cosas mañana vamos a hablar de eso así que terminen si no están al día terminen por favor terminen porque esto es importante la práctica es importante ya porque si no no hemos si no hacemos la práctica no hemos hecho el módulo así de sencillo es así que suban sus prácticas a cloud suban sus proyectos todo debe estar en cloud por favor listo gracias nos vemos y